Siempre fuiste la razón Es la historia de un amor como no hay otro cual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más